hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de una nueva amenaza que se cierne para venezuela y no te voy a hablar del clima porque mucho lo que se está hablando precisamente el inamé y otros organismos del estado tanto de venezuela como de fuera han dicho que vienen más lluvias para el país y que hay que estar preparados para esa situación porque vienen intensas o sea que de tal manera que lo de tejerías todavía no ha pasado hay que estar pendientes ok pero no es el tema que quiero hablar el día de hoy es que la agencia internacional de noticia bloomberg está hablando desde su conocimiento técnico científico por los especialistas que ellos tienen están analizando la amenazante inflación que va a surgir otra vez desde todos los rincones de venezuela la palabra una inflación está volviendo a rugir en venezuela amenazando con socavar la frágil recuperación económica orquestada por el usurpador y criminal presidente venezolano bueno venezolano entre comillas y dudoso nicolás maduro moros alias el bó de cúcuta y volver a reavivar una ola migratoria que acaba de comenzar a disminuir tras las últimas decisiones de los eeuu los precios se han disparado a una tasa anual escuche esto del 359 por ciento en tan sólo estos últimos tres meses según un índice compilado por la agencia noticia bloomberg si bien eso está muy por debajo de los máximos hiperinflacionarios más al bajo y más salvajes de los últimos años el índice también registró alrededor del 300 mil por ciento en el 2019 y de ese monto ha aumentado notablemente desde principios de este año 2022 el aumento de los precios revela un importante cambio de política por parte del bó de cúcuta después de años de controlar el gasto y de reducir un déficit presupuestario inflado el gobierno está aflojando los hilos de la cartera nuevamente desembolsando dinero en efectivo para todos desde bonos de vacaciones hasta dádivas para los leales del partido socialista unido de venezuela refiere a la agencia de noticias que todo ese efectivo adicional en la economía está alimentando la disminución del valor del bolívar frente al dólar y elevando así los precios al consumidor venezuela técnicamente ha salido de la hiperinflación pero se encuentra atrapada en altas tasas mensuales de inflación así lo dijo el doctor daniel cadenas profesor de economía en la universidad metropolitana de caracas dijo no veremos menos del 100% de inflación anualizada a menos que haya un cambio en la política económica la disminución del poder adquisitivo es una de las razones por la que las personas se ven obligadas a migrar dijo el doctor cadenas más de 7 millones ya han abandonado el país en los últimos años según estimaciones de las naciones unidas y decenas de miles llegaron a la frontera de eeuu este año venezuela tiene precios de productos como los de dubai mientras que a la gente se le pagan los salarios como si vivieran en sudán esto afecta sobre todo a los pobres al 93% de la población dijo el doctor cadenas al permitir que el dólar estadounidense circule libremente la administración del bobo de cúcuta estimuló un aumento en el gasto de los consumidores que junto con un modesto aumento de la producción de petróleo está impulsando un sorprendente repunte económico se espera que el producto interno bruto crezca un 6% este año según el fondo monetario e internacional si bien ese sería el mayor crecimiento en 15 años la economía sigue siendo una sombra de lo que era antes venezuela salió de la hiperinflación en enero tras la decisión del banco central de venezuela de aumentar la oferta de dólares en el mercado cambiario oficial la estrategia arrojó algunos resultados a principios de este año moderando de cierta manera la inflación mensual en el mes de marzo pero los aumentos de precios se han acelerado recientemente y ahora que nos acercamos a diciembre imagínense dónde van a estar el banco central de venezuela informó que los precios al consumidor empezaron a aumentar nuevamente en agosto el observatorio venezolano de finanzas vinculado a la oposición dijo que la inflación anual ya está cerca del 157 por ciento el índice café con leche de bloomberg basado en el precio de una taza de café en caracas sitúa la cifra en 158 por ciento en el último año algunos economistas habían pronosticado una inflación anual por debajo del 100% ya están por encima en un 157 por ciento el bolívar se sigue debilitando un tercio en estos últimos tres meses alrededor de nueve bolívares por dólar una flexibilización de la restricción al gasto público ha llevado a un aumento significativo en la oferta de la moneda local lo que está impulsando la demanda de dólares estadounidenses dijo cadenas tamara herrera directora de la firma de análisis financiero síntesis financiera dijo que es probable que la tendencia empeore a medida que el gobierno realice más pagos de fin de año a los empleados públicos lo que impulsará la demanda de más bolívares antes de las compras navideñas así que señoras y señores preparémonos porque lo que dicen los especialistas es que para el mes de diciembre esto va a sobrepasar y sobrepasar es sobrepasar cuánto te costaron las ayacas del año pasado saca cuentas porque quizás este año si el año pasado pudiste hacer 10 este año quizás hagas menos bueno me voy a despedir con la frase del día y la frase del día no la regala el empresario george soros que dijo lo siguiente no importa para nada si tienes razón o no lo que sí importa es cuánto ganas cuánto tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado este es un pensamiento de este personaje este personaje habla precisamente de lo que es la vida financiera cuando la mides y la calculas en base a triunfos económicos tú dices que tienes la razón con tu sistema que tienes todas las razones que la publicidad que estás haciendo te funciona que todo está bien cuánto ganaste y cuánto ganaron tus competidores cuánto estás perdiendo si te equivocas así tú mides si tienes la razón o no porque si tienes una propia estrategia financiera y te está yendo mal tu estrategia no funciona significa que así tú digas no yo lo estoy haciendo al pie de la letra significa que tu estrategia no funciona si tienes un ecosistema de marketing que no te está produciendo lo que querías significa que tu estrategia no funciona o sea no tienes razón por más que digas si la tengo no tienes razón porque cuando tú creas un ecosistema financiero de marketing bien diseñado entonces eso es como decir que tienes un 2 más 2 es 4 tú no puedes decir que 2 más 2 es 3 o que 2 más 2 es 5 siempre 2 más 2 será 4 punto así que empieza a examinarte y antes de decir que tienes la razón compara si lo que tú estás aplicando en la economía o en tu vida real lo hacen tus amigos y si ellos tienen los mismos resultados si alguno de ellos te superan resultados significa que lamentablemente tú no tienes razón ok bien para despedirme te recuerdo que en la descripción de este vídeo te dejo dos enlaces para si deseas abrir tu propia empresa tu propio negocio tu propio emprendimiento desde tu casa puedes ganar dinero desde casa ¿cómo? tomando uno de nuestros cursos preparándote algo que te guste que te apasione comienza a desarrollarlo comienza a traer clientes estudia desde casa y listo a ganar dinero se ha dicho ok bien con eso me despido regálame un like comparte esta noticia para que todo el mundo se entere del problema que se le viene a Venezuela a nivel financiero antes de diciembre para que cada quien empiece a ahorrar empiece a tomar medidas regálame un like comparte esta noticia como te dije y sígueme en tiktok en mis dos cuentas en la principal arroba filósofo777usa y en mi cuenta secundaria arroba escuela para millonarios allá te espero bendiciones gracias 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 gracias